Bueno, gracias a Dios, está bien mi hija, yo le quería decirle que si Dios quiere, el lunes ya la estarán internando, porque gracias a Dios ya le hicimos los estudios y me llevé para la médica cirujana y me dijeron que está todo bien. Bien, la tienen que operar. Sí, tienen que poner la prótesis en la cabecita, ya. Y actualmente está con una especie de casco que le cubre la cabeza para que no sufra ningún golpe ni nada, porque, bueno, tiene que estar pendiente de eso, ¿no?, de que no le pase nada, de que no sufra ningún golpe. Sí, eso es verdad. Sí, porque no, yo no era hora ya que salga el 14, y gracias a Dios ya salió. Y, bueno, queda, espera ya que me llamen ya para el lunes, a qué hora la llevaré a internarla, y gracias a Dios, bueno, hace el último esfuerzo y tiene fe, que todo va a salir bien. Claro que sí, por supuesto. Y tiene cadena de oración también. Por supuesto, ¿le internan el lunes a qué hora? La médica cirujana, ella me va a estar llamando. Bien. Para decir. Le internan el lunes, sí, Verónica, bueno, y ustedes están organizando también una tómbola para estos días, ¿no? Cuéntenos de qué se trata y cuál es el fin, ¿no?, de lo recaudado. La tómbola es para apuntar, digamos, para los gastos de ellas, digamos, para tener, porque yo con un plan no me alcanzo. Ajá. Y es para su hija, digamos, yo lo hago hasta el primero de diciembre, el numerito vale 50 pesos. Bien. ¿Cómo hacemos? A ver, déjenos un número de teléfono para que la gente se contacte y pueda acceder a esta tómbola. Verónica. Bueno, mi número es 126684. 126684. 384-126684.